y comprobar que el Ayuntamiento de Cartagena ha venido a hacer una obra histórica necesaria en el pueblo puesto que todos sabemos que todavía había que arreglar la red de saneamiento, alcantarillado en esa política de retirar esas tuberías todavía de hidrocemento y cuando tuvimos que priorizar con cargo al superávit de la Concesionaria del Agua de Hidrogea a la que queremos dar las gracias por el trabajo rápido, ágil y muy profesional que se ha llevado a cabo tuvimos claro que Pozo Estrecho era una prioridad para nuestro gobierno la verdad que con esta obra y lo hemos podido comprobar hoy hemos cumplido a nuestro juicio un doble objetivo en primer lugar y lo importante y la esencia por definición de la obra es mejorar la red de saneamiento, alcantarillado y no encontrarnos con infraestructuras hidráulicas del siglo pasado pero también, por qué no decirlo, en estos tiempos que corren hemos conseguido ese doble objetivo reactivar el comercio hacer que la gente también pueda pasear me hace gracia porque no sé qué vecina me ha dicho oye, que esto parece la calle mayor de Cartagena creo que con esa frase dice mucho y bien de la obra de la obra y del sentimiento de los vecinos de Pozo Estrecho donde también esa zona de peatonalización o semipeatonal también va a servir para darle vida al pueblo pero también tenemos que acomodarnos o adaptarnos a nuevas reglas es decir, si esto es para peatón no caben lugar a vehículos y si se aparca donde no se debe tendremos que aplicar sanción como no queremos hacer eso, aprovecho esta oportunidad para decir a los vecinos de mi pueblo que entre todos cumplamos las normas y hagamos de este entorno un entorno agradable decir que vamos a seguir llevando a cabo todo ello como siempre en equipo en una apuesta decidida por Pozo Estrecho en dos cuestiones importantes y reclamaciones históricas estamos trabajando ya junto a la Junta Vecinal en un convenio urbanístico para que Pozo Estrecho tenga su propio recinto ferial municipal es un convenio complicado pero que va a permitir que el Ayuntamiento reciba ya el recinto terminado por completo y por último y es una noticia agridulce decir que la petición de la Presidenta y de toda la Junta Vecinal vamos a iniciar el expediente para que una de las mejores embajadoras del arte y la cultura que hemos tenido la suerte de que sea de aquí Maite de Cruz va a tener un parque en Pozo Estrecho y a tres de honores y miro al jefe de protocolo que es el que nunca se ve pero hace un grandísimo trabajo nos va a ayudar a ser lo más ágil posible para que Maite de Cruz pueda ver la plaza en honor a ella y el reconocimiento público a su gran trabajo y a su gran legado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!